¿Está bueno? Hola, esta parte de un concurso de aquí en el Parque Menara, de preguntas, si acertáis una pregunta o lleváis un regalo, venga, eso está bien, queremos jugar con la familia, venga, de donde sois, de Albo, de Albo, muy bien, os ponemos un micro a uno, muy bien, bueno, la primera pregunta es la siguiente, venimos, venimos para aquí, no os quedeis aquí, que le podemos ayudar, Venga, se puede ayudar mucho a papá. Vente, vente aquí. Te ayudas a papá, ¿no? Ayúdale, ayúdale para ti. Mira, la primera pregunta es para ti, yo te hago una pregunta y te doy cuatro opciones, que jugamos por dos entradas de cine aquí en el centro romeo. Bien, donde juega, ¿te gusta el fútbol? Sí, me gusta, pero no, el que no ha venido es el que le gustaba ¿De qué equipo eres tú? Del Madrid La pregunta es la siguiente ¿Dónde juega el jugador de fútbol Radamel Falcao? En el... Los dos cuadraciones Sí, sí, ese es conocido Los dos cuadraciones A. Atlético de Bilbao B. Betis C. Celta de Vigo D. Atlético de Madrid Me parece que es en el... Me parece que es en el Atleti Falcao Falcao, Falcao Estuvo nominado al Balón de Oro Atlético de Madrid La D, Atlético de Madrid La D, la D 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 ¿La D, la D, la D Sí, 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 hay ayuda, hay ayuda Vale, esta es como la primera, te dejo y te ayuden Y el Atleti, el Marcao entre el Atleti Vale Marcamos la D ¿La D, Frank? ¿Tú dices la D? ¿La D, Frank? Sí La marcamos y la respuesta correcta es la D, Atlético de Madrid Bien, aplausos Tenemos otra vez que decirle ya Hostia Pues muchísimas gracias Podemos seguir jugando Seguimos O nos podemos plantar ¿Qué ibas a comprar? ¿Ibas a comprar algo por aquí? No ¿Vamos por aquí? Venga ¿Vamos a comprar el pan? ¿Habéis a comprar pan? Sí Uy, cuidado que nos matamos Uy, que nos atrapé llamo Bien, pues mira Ahora si quieres seguir jugando Tenemos un panel Que tú tienes que ir dándole con el dedo Y te van saliendo preguntas Las preguntas también son más difíciles Entonces ahora tienes que jugarte Te regalo por uno mejor De acuerdo No lo jugamos, ¿no? Porque hay dos entradas No entramos todos Vale Vale Venga Bueno, espera A ver la pregunta No, tenemos que decidirlo ya Si seguimos jugando Ahora llegamos Seguimos jugando Seguimos jugando Ahora llegamos Claro La entrada del destino Me la quedo Y jugamos A ver Que le dé uno al botón Dale, Fran Dale, Fran A ver solo, Fran A uno Al que tú quieras Al verde Ahí está Ya está Bien Uy Bueno, pues ha salido un DVD De la Semana Santa de Lorca Venga, muy bien Vale Ya viene el salto Vamos a comprar ¿Y el jueves santo Viene santo? Si no No, solo viene santo Vale, viene santo Cuidado que nos matamos ¿Te gusta? ¿Has venido a la Semana Santa alguna vez? Sí, aquí a Lorca no Pero sí la vemos Todos los años Ahí en el pueblo ¿La de allí de Algor? Sí Ah, vale Esta es de la Semana Santa de Lorca Que es una Semana Santa Pues es de las más bonitas Que hay del mundo Sí Y por lo menos La vas a poder ver De la tele Si advierta La siguiente pregunta Y la pregunta es Pide lo siguiente Atento, familia ¿Qué nombre recibe la persona Dedicada al estudio del vino? Y te doy cuatro opciones, ¿vale? ¿Qué nombre recibe la persona Dedicada al estudio del vino? Cuatro opciones A, vinocultor B, vinólogos C, etnógrafos Y D, apicultores Vinocultores, etnólogos, etnógrafos o apicultores Hombre, yo pienso que es la primera, ¿no? O la última No sé Estoy en la primera palabra Vinocultores La B, etnólogos La cuarta Apicultores es la cuarta No sé ¿Y la segunda? Etnólogos Etnólogos La B Etnólogos ¿Cuál la le decimos? Al azar Al azar Al azar Al azar Al azar O apicultores Es que tampoco suena muy bien Es que no suena muy bien Es que no suena muy bien Venga, la segunda Decimos la B, marcamos la B Marcamos la B Marcamos la B Marcamos la B, etnólogos Yo, ¿qué dijo? La última y la segunda No suena a vinocultores Ni la segunda Nada Nada La de que me ha aparecido Vinocultor no Vinocultores, hombre, queda muy bien Pero no lo escuchas nunca Así, en plan C, era de... Bien, pues nos arriesgamos con la B Que decimos etnólogos Y la respuesta correcta A qué nombre recibe la persona Dedicada al estudio del vino Es la B ¡Bien! ¡Bien! Es que sonaba muy... ¡Bien! Muy bien, Fran Vente, vente Bien, Fran, seguimos Venga, vamos a andar un poco Vamos a coger una Ya tenemos El DVD de Semana Santa Muy bien Ya vamos a ver la Semana Santa Es nuestro Ahora hay que jugárselo Podemos cambiarlo por un regalo mejor Que salga en el palo Ahora podemos plantar con el DVD No, no, no Jugamos, jugamos Que tan chula la Semana Santa Ya, ya Estamos cerquita Para ver la verdad A ver, venía a verla en directo Le damos otra vez al botón ¡Ay! Muy bien ¡Oh! Un set de acampada Este es un regalo chulo Este es un regalo chulo Un set de acampada Que va con la tienda de campaña Dos sacos de dormir Y dos mochilas Hosti, esa tiene ese edifici, ¿eh? Esa es difícil Vale, bueno, cada vez es más difícil Pero no son imposibles las preguntas Bien, además de esta pregunta Tiene un comodín Anda Un comodín Pero comodín de las personas Como ya te explico Si fallan Podemos buscar a alguien que nos ayude La carnicera A la carnicera Vale Bien, la pregunta es la siguiente ¿Qué es imposible mantener abierto mientras se estornuda? ¿Qué es imposible? Y te doy cuatro opciones A. Ojos B. Oído C. Boca D. Manos ¿Qué es imposible? ¿Qué es imposible? Mantener abierto Mantener abierto Mientras se estornuda Tú que estás malo ¿Qué tienes que decir? ¿La qué? ¿Qué estás loca? Los ojos Las manos Los oídos Y Los ojos Los ojos Los oídos La boca Y las manos Ah, y la boca No se puede mantener cerrada ¿Cómo va? ¡Ah! ¡Chuf! ¡Ah! Es verdad Yo creo que la boca Hombre, también se puede No sé No, pero cuando te viene No lo sé, no lo sé Bueno, podemos usar el comodín, ¿eh? Podemos usar si perdemos Ah, si perdemos Yo creo que la boca La boca Venga Elegimos La boca La boca Elegimos la boca La boca Que se puede tapar uno la boca, ¿eh? Marcamos, marcamos la boca Vale, marcamos la boca Yo pienso que Pero bueno, con el comodín son los ojos Si no, es la boca De la boca La marcamos Lo que pasa es que si ahora utilizamos el comodín No podéis responder vosotros Tienes que responder Vale Oh, entonces ya vamos Oh, te lo sé Se pueden hacer mueca, ¿no? No, no se puede hacer nada Bien, marcamos la C que es la boca Y la respuesta A que es imposible mantener abierto Mientras esto es nuda No es correcta No pasa nada Tenemos el comodín Tenemos el comodín Ahora vamos a una persona que nos ayude A la canicera A la canicera Si no nos tenemos que esperar el turno, sí Vale Vamos para la canicera todos Todos para la canicera Ella es la canicera Tenemos el comodín Te hemos elegido a usted Vale Mira Nos tienes que ayudar, ¿vale? Yo te voy a hacer una pregunta Sí Con tres respuestas solo Sí Y le puedes ayudar a que A solucionar A ganar el premio Vamos a ver ¿Vale? Bien Y la pregunta dice ¿Qué es imposible? Vosotros no podéis soplar ahora, ¿no? Nada, nada No miramos Que es imposible mantener abierto Mientras se estornuda Y las tres posibilidades son A, los ojos B, los oídos Y D, las manos Los ojos Los ojos La A Sí La marcamos Sí La A A ¿Estás segura? Segurísima ¿Verdad que van a perder la tienda de campaña? No, no Seguro, los ojos Sí ¿De acuerdo o qué? De acuerdo con lo que diga ella ¿Cómo te llamas? Perdona Lola 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 dice que es la A Más la marcamos Ojos Y la respuesta correcta es ¡Chu! ¡Bien! Muchísimas gracias De nada Me vuelve el comodín Ya lo hemos gastado Ha visto La carnicera la bajó Muchas gracias Gracias a vosotros Gracias Bueno, a Lola le daremos una entrada de cine ahora Por haber participado con nosotros Si nos deja su jefe ¿Tiene una entrada de cine? Que no es una tienda de cine que te quedas dicho A por ti Gracias Gracias, Lola Bueno Vale ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos plantamos con la tienda de campaña y nos olvidamos del tema Seguimos jugando con otro regalo No se puede saber el regalo Si no No se puede saber el regalo Bueno Mira Nos plantamos Nos plantamos con una tienda de campaña de dos mochilas y dos sacones de dormir Sí, está muy bien el regalo Está muy bien para ir de acampada a la playa Ahí Yo sigo jugando No No ¿Sí? Que la tienda de campaña Hacemos una votación familiar, rápido Está muy bien ¿Tú quieres jugar o te plantas, Fran? Yo me planto Tú quieres una tienda de campaña, ¿no? ¡Bú! Y dos sacos de dormir Sí Y dos mochilas La abuelita también La abuelita también Y el Tito que dice También se planta ¿Qué hacemos? ¿Por la mayoría? Yo a Anael Anael Anael, lo siento mucho, pero tu familia se quiere plantar ¿Qué hacemos? Nos plantamos Venga, nos plantamos Sí, sí Pues... Tienda de campaña Dos mochilas Hola Buenas ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo ya? ¿Qué tal? Mira, estamos haciendo un programa de la tele De Comarcal TV Y aquí en el centro comercial Y estamos repartiendo, pues, un montón de regalos Bueno, bueno Me tenéis que contestar unas preguntas Y si las acertáis, pues, lleváis los regalos ¿Vale? Bueno, a ver si hay suerte ¿Quedamos participar? Claro ¿Qué hacéis aquí en el centro comercial de la Wii? Pues, hemos venido a comprar unos muñecos para la Wii Pero no quedaban de las Wii Él quería ¿Unos muñecos para la Wii? Claro ¿Y cómo son los muñecos de la Wii? Pues, son unas cosas así de grandes Algunas pequeñas Así o así ¿Pero si la Wii no es para jugar a una consola? Sí, pero es que tiene, en un juego hay un proyecto que lo pone Ah, vale, vale Ya sé que juego Vale, vale ¿Y no había? No había de los que él quería Ah, bueno Vale Pues, vamos a ver si Bueno, ya tenéis una Wii Vamos a ver si podéis conseguir otro regalo Venga, a ver si hay suerte Vale Vale, Juanfra Vamos a participar primero por dos entradas de cine La pregunta es muy sencilla ¿Vale? Venga Tú eres de Lorca, ¿no? Sí Pues, ahí va la primera pregunta Que es sobre Lorca A ver si la sabéis vosotros también Venga, a ver, a ver Ni se os ocurra decirla así por asomo, ¿eh? A ver Y la pregunta dice lo siguiente ¿Qué fiestas son las más famosas a nivel internacional en el municipio de Lorca? Y os doy cuatro opciones A. Carnaval B. Semana Santa C. Moro y Cristiano Y D. La Feria y Fiesta de Lorca ¿Sabes, no? La Semana Santa, ¿no? Sí Sí La Semana Santa La Semana Santa ¿Estáis seguros todos? Sí Sí Marcamos la B de Semana Santa Ya está marcada ¿No queréis cambiarla? No ¿Seguro? La Feria no es importante en Lorca Bueno, para alguno Para ellos sí Jajaja Bien, marcamos la B de Semana Santa Y la respuesta correcta Es la B de Semana Santa Bien, ya tenemos dos entradas Bien Tenemos dos entradas para ti A ver Las tenemos por aquí Es que somos cuatro Madre mía Ya solo tenéis que pagar dos ¿Vale? Olé, olé Todo allá Bien, seguimos Una pa' cada uno Una pa' cada uno Seguimos, chicos ¿Qué película vais a ver Con esas dos entradas? ¿Qué sabes? ¿Eh? Ya veremos ¿Hay alguna que os guste ahora Que esté en el cine? ¿Habéis visto todas? Sí Vale Exactamente Bueno, ahora si queréis Cambiamos las entradas de cine Por un regalo mejor Sí Vale Sí Vamos en un panel Que es este Este panel que hay aquí Y uno de vosotros Le tiene que dar el botón verde Una vez solo ¿Vale? Sí Y a ver qué regalo nos sale A ver La queremos cambiar seguro ¿Eh? ¿O nos quedamos con las entradas de cine? No, no Las cambiamos Las cambiamos, ¿no? Por un regalo Vale Dale Una vez solo Y ha salido una batería Majestis De nueve piezas Es una cubiertería Ah ¿Qué es eso? No ha hecho mucha acción Cubiertos Cuchillos Cuchillos Tenedores Ah, pues ¿Qué es esto? Bueno, venga ¿Nueve piezas? Sí Eso no me gusta Me gusta la cabeza Me está sacando Pero no pasa nada Porque acertáis la pregunta Esta Y seguid jugando Por otro regalo ¿Vale? Venga, vamos A ver Acertar siempre Venga Y la pregunta dice lo siguiente Es muy fácil A ver, chicos ¿En qué escudería De Fórmula 1 Corre El español Fernando Alonso? Oh Yo no tengo ni idea Yo doy cuatro respuestas Venga ¿Lo sabes? O posible respuesta Ah, bueno Ya A Mercedes B Red Bull C Ferrari Y D McLaren Ferrari 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 Sí, sí Tú eres el portavoz Lo que digan ellos no valen Porque no pueden partir Vale, vale Ferrari Ferrari Pero bueno Podéis decírselo, eh Pues ayúdame Ferrari 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 La C Ferrari ¿Quién vota Ferrari? Yo también, eh Entonces Votamos los Ferrari ¿No suena a que Mercedes? Eso era antes, creo No Sí, tu seño Tu seño Sí, tu seño Mercedes Claro Yo por Ferrari Bueno, marcamos la C Segura Marcamos la C Ferrari La C Ferrari Y si habéis perdido la cubertería, ¿qué? ¿Qué hacemos? No, no importa No comes con los dedos Tampoco, tampoco pasa tanto Tenéis cubiertos en casa, no pasa nada, ¿no? Exactamente Vale, claro Bien, pues Sintiendo a muchos chicos La respuesta correcta Sí, es Ferrari Sí, está bien Están mintiendo Claro La respuesta correcta es la C ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya tenemos una cubertería! ¡Bien! ¡Ya tenemos una cubertería! Bueno, vamos a ver si nos salen los regalos Todavía nos quedan tres oportunidades Cuando queráis plantaros ¿Os podéis plantar con el regalo? No, de momento no ¿No queréis plantar con la cubertería? ¡Qué bajo! ¡No! ¡Cubertería no! ¿No? No nos gusta Bueno, pues venga Pues dale otra vez al botón Dale con el dedo, Juan ¿Una vez? Ahí estamos A ver Oye, un MP4 Ese sería para mí Ese sería para compartir El regalo tiene que ser para todo No, no, ese es para mí Ya se pone la cosa interesante, ¿eh? Un MP4 Bueno Buen regalo, ¿no? Sí A mí sí, a mí sí Pues voy a hacer la pregunta por el cambio Venga, vamos a ver A ver si hay suerte, chicos Concentración Esta tenéis que saberla, ¿vale? Esta es de medio Vamos ¿Qué órgano segrega la hormona insulina? Y os doy cuatro opciones ¿Tú lo sabes? A Hígado B B Bazo C Páncreas De intestino grueso Lo que tú digas Dilo tú Pensad bien, ¿eh? Dilo tú Estamos jugando por un MP4 ahora mismo Te lo digas El páncreas El páncreas El páncreas Sí La C Páncreas ¿Qué es lo que yo en el páncreas? Sí, sí, sí ¿En la C o qué? No es lo mismo el páncreas que el páncreas Mira, mira Bueno, sí, a mí el hígado Pero el bazo no Me suena embarazo ¿Embarazo? 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 ¿Este es tu bazo? ¿Este es el mío? Claro, el bazo derecho y el bazo izquierdo ¡Claro! Bueno, marcamos la C páncreas Y ahora sí que podrías haber ganado un MP4 Que creo que va a hacer más ilusión que la corte Y la respuesta correcta A qué órgano segrega la hormona de la insulina Es La C, el páncreas ¡Bien! ¡Toma! ¡M4! Bueno, ¿qué? Vamos a seguir andando un poco Que nos quitemos de aquí Oye, ¿y qué marido? Por nada, un MP4 que nos da Eroski Para vosotros Si os plantáis ahora mismo No, no, seguimos ¿Seguimos? Sí Y si perdamos Tú calles, chique Podemos perderlo todo Se lo perdemos todo De momento vuestro tío y vuestro padre Está listo Pero las preguntas se van complicando Bueno, mientras vayamos ¿Y se puede ver el siguiente regalo? No, no ¿No? Tenéis que jugaros la Sí, sí Lo mismo saluda lo que nos gusta O sale una batería de muñeca O no sé Eso, ¿y si nos llevamos de MP4? Está guay, ¿no? Y si seguimos jugando Seguimos jugando Y si lo perdemos Lo perdemos todo Ya está, ¿qué pasa? Porque a mí no importa ninguna de las más regalas ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Es MP4? ¿Y tampoco pasa nada? Venga ¿Hemos pagado? ¿Qué es eso de que hemos pagado? ¿Qué hemos pagado? ¿Qué hemos pagado? ¿Hemos pagado? ¿Qué hemos pagado dinero? ¡No! Es un concurso ¡Seguro! ¡Venga, vamos a seguir! ¡Cierto, gratis! Seguimos, papá Pero si perdemos, perdemos el MP4 Bueno, si perdemos, perdemos el MP4 Lo perdemos ya Decidimos, lo perdemos Sí, lo... Venga Bueno, venga Le damos otra vez al botón Vamos, a ver Uno, uno, uno solo ¡Bien! ¿Qué es eso? Esto es un Dove Station Que es un aparato Donde se pone el MOI para escuchar música Ah, vale Que es mejor que el MP4 Bueno Y podéis escucharlo todo ¿Cuántas músicas nos estás tocando? Son unos altavoces Tan chulos Vale ¿Vale? De todas maneras, si no os gusta, no pasa nada Porque podéis seguir jugando después Sí, sí, vamos a seguir jugando Si acierta Solo si acertáis la respuesta Vale, que la acierta Bien Venga Te pigo, eh Uy, uy Seguimos con otra pregunta Y la pregunta dice... La puerta nos retiramos Atentos No, espérate ¿Cómo se llaman los encargados de alisar el piso del ruedo entre toro y toro? En una plaza de toros, por supuesto ¿Lo sabes? Yo os voy a dar cuatro opciones A. Buenos Sabios B. Alguacidillos C. Su alterno Y D. Areneros Una de las cuatro, eh ¿Tú lo sabes? Yo creo que... Hay reunión familiar para... Areneros Decimos areneros ¡Ay, yo quisiera! Venga Areneros 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 Seguro que lo perdemos, pero... Seguro 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 Venga Sí Nos lo jugamos Tú da una carta Ahora Ahora cuando se les cuesta a mis amigos luego se van a reír de mí Yo... Si perdemos Bueno, no creo Ellos también hubieran perdido De hecho, estarán jugando en su casa Bien, la respuesta... La que marcamos es la D. Areneros Y yo doy la acción ahora de cambiarla, ¿vale? La podéis cambiar por otra... Por otra Entonces... Si queréis No es areneros No... O si... Que yo os puedo engañar Pero... No... Decimos areneros ¿La B cual era? ¿La B cual era? La A es monosabio La B aguacilillos La C es subalterno Y la D a areneros Aguacilillos Areneros Venga, seguimos con areneros Claro Bien, eso me gusta Seguimos con areneros Y la respuesta correcta De esta pregunta Cómo se llaman los encargados de alisar el piso Del ruedo entre toro y toro Es... Por un dock station Que regala a Eroski a estos chicos Ahora ya La D a areneros ¡Bien! ¡Toma! 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 Que me caigo Porque harina de los toros Pues... Areneros Claro Bien Ahora tenemos otro dilema Nos queda una oportunidad solo Una sola Hay un regalo Un regalo más Que se supone que es mejor Pero... También podemos perderlo todo No... No... Seguimos con eso Es que por no... Es que por no... Venga, nos lo jugamos ¡Claro! Hay que seguir Venga Venga Hay que seguir seguro Sí Dale tu tono Como no hemos pagado nada Seguimos, ¿no? Venga, te doy yo esta vez Claro Bueno, pues vamos hacia allí Le damos el panelito Otra vez Una vez ¡Olé! 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 Una cubiertería Es mentira, es mentira Os ha salido una bicicleta estática ¡Guau! ¡Guau! Antes mi tita me compró una ¡Hala! Ya Y ya tenemos una ¿No se puede seguir? Como tenéis varias casas Bueno, no se... Pues la vendemos La vendemos Primero la ganáis Y después ya vemos lo que hacemos con ella, ¿vale? Y con la de arenero hemos estado ahí Si acertamos nos seguimos Ya es la última pregunta Si acertáis os quedáis con la bicicleta Y si perdéis Pues os vais Como lo habéis pagado Os vais Que estabais Y no pasa nada Nos hemos quedado con el M4 ¡Ya lo habíamos dicho! Ya lo podemos volver atrás, ¿vale? Bueno, venga Vamos a concentrarme Pues la pregunta Concentración ¿Esto es nuestro ya? No ¿Tenéis? Perfecto ¡Venga, concentración, chicos! Una pregunta de Lorca Vosotros que sois de Lorca Víctor y suerte Y tenéis más posibilidades ¿Qué Alameda de Lorca Tiene el nombre De un premio Nobel de Medicina? Tú eres Y la respuesta es la siguiente A Ramón y Cajal B ¿La sabes? Elefantes Ya la sabes C Ortega y Gasset Y D Car Ferdinand Ya la sabes Ramón y Cajal Ramón y Cajal ¿Estáis seguros? Sí, si ya los llave él Menos mal que habéis venido con él, ¿eh? Si no No ganamos ni la entrada Si fuera mi madre O estáis jugando la bicicleta estática, ¿eh? Uno de los premios más importantes de nuestro concurso Sí, anda, es muy importante Pues a mí no me importa ninguno, ninguno de los regalos A mí el MP4 me gustaba, pero bueno Ya no puedes cambiar Ya, ya Venga, decimos Ramón y Cajal, chicos Ramón y Cajal Ramón y Cajal, venga Ramón y Cajal Ramón y Cajal ¿Seguro? Sí, sí ¿Os doy otra vez la opción de cambiarla? No Yo siempre os doy la opción Antes os he engañado, pero esta vez a lo mejor no os engaño Si queréis cambiar el regalo por la cubiertería de cocina también Por los cubiertos también os lo dejo que lo cambie La cubiertería no Vale, por esa bicicleta estática marcamos la E, no queremos cambiarla, ¿seguro? No, no, ya está, eso Eso Pues Ellos dicen que Ramón y Cajal es el nombre de una Alameda del Orca Que es un premio Nobel de Medicina Y la respuesta correcta fue una bicicleta estática Chicos La vamos a vender, ¿no? No habéis pagado nada No habéis pagado nada y no ha tocado Y habéis llevado una bicicleta estática ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien, bien! Besos, 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 muchas gracias, disfrutadla. Muchas gracias, hambre. Buenas, hola, ¿qué tal? Me aglamos a hacer un concurso aquí en Almenara, para comarcar TV. Y vosotros tenéis que responder una pregunta y os lleváis un regalo. Ah, vale. Así de partida, ¿eh? ¿Veis el concurso, eh? Venga, vamos a intentarlo. Vamos a ponerle un micro. Mira, la primera pregunta, nosotros jugamos por dos entradas de cine. Aquí en Almenara. Sí. Vale, es muy fácil. Y la pregunta es la siguiente. ¿Soy de Lorca? Sí, sí. Muy bien, porque la pregunta es de Lorca. Ah. ¿Cómo se llama el campo de fútbol con masa aforo de Lorca? O sea, estoy corta, carajo. Estoy cuatro opciones, además. Además de que es fácil, os digo de los fieles. A. Santiago Bernabéu. B. Camp Nou. C. Mestalla. D. Artes Carrasco. Marcamos la D en el panel. ¿Seguro? No quieres cambiar por Santiago Bernabéu. Estoy ahí, pero yo te daría más por Artes Carrasco. ¿Sí? Sí. ¿Te suena a ti? Me suena, me suena. ¿Eres seguidor de Lorca o no? Sí. Estoy seguidor de Lorca. Me suena a estar aquí. Muchas gracias. Y ahora se nos plantea la siguiente hipótesa. Podemos cambiar las entradas de cine por un regalo mejor. O nos podemos quedar con las entradas de cine, vosotros os vais al cine, nosotros seguimos nuestro concurso y se acabó. Vale. Pero que seguimos jugando mejor. Sí, podemos seguir jugando. ¿El otro regalo? ¿Cuál es, no? ¿El otro regalo? Lo tenéis que descubrir cuando lo juguéis. Tú me das las entradas de cine y nosotros jugabos por un regalo mejor. ¿Y si os fallamos? Si os falláis, lo perdéis todos. No sé. Pero bueno, las preguntas son fáciles. ¿Nos jugamos? Vengamos a jugarnos. ¡Venga! Ya que hemos venido a jugar. Ya que hemos venido, aprovechamos la tarde. Hemos venido a jugar, me das las entradas de cine. Claro que sí. Me las quedo. Y ahora tenemos que jugar con un panel que tengo yo aquí, ¿vale? Vale. Es muy fácil. Le dais un botón. Este es el panel. Y tenéis que darle a este botón verde. Está de aquí. Vale. Dale. Una vez. Y nos ha salido una manta eléctrica. Una manta eléctrica. Una manta eléctrica. Vale. Es un buen regalo para alguien, ¿no? Sí, sí, sí. Está bien. Está bien. Una Cosi Warp. Que es una manta eléctrica. Muy bien. La podéis ganar si acertáis la siguiente pregunta. Y la pregunta es la siguiente. También es fácil. A ver. ¿Qué rasgo facial no tiene la Mona Lisa? ¿Qué rasgo facial no tiene la Mona Lisa? No tiene la Mona Lisa. Yo os doy cuatro opciones. Sí. A ver. A. Mofletes. B. Cejas. C. Párpados. D. Labios. Yo creo que sí. Conocería el cuadro, ¿no? Sí, claro. Sí, pero ahora mismo. Pensaba un poco. ¿Cuál es la opción? ¿La puedes repetir? Sí, claro. A. Mofletes. B. Cejas. C. Párpados. D. Labios. ¿Mofletes no? ¿Mofletes no? ¿Mofletes? ¿O? Sí, sí, sí. Ahora mismo. ¿Qué hago facial? Yo creo que no. ¿Labios? 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 ¿Cejas? Sí, ahora mismo. Se me va a poner delante y se te lo ríe. ¿Le ponemos delante del cuadro? Me lo ha dicho tú. Pensaba un poco. No es difícil. ¿Vale? No es difícil. ¿Qué hago facial no tenía? No tiene la Mona Lisa. A ver, repite en la última vez. Sí, por supuesto. A. Mofletes. B. Cejas. C. Párpados. D. Labios. ¿Y descartando? ¿Labios tenía? Labios creo que sí, sí. Sí, evidentemente. Sí, evidentemente. Bueno, sí. Párpados. Sácalos abiertos, sí. Sácalos abiertos, pero sí. Sácalos abiertos, pero... Mofletes. Mofletes. Mofletes lo que yo... ¿No? Sí. Yo creo que sí, vamos. No sé, no sé, mejor sí. Yo os puedo engañar, ¿eh? Cejas. 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 Mofletes tenía. Sí. Párpados tenía. Sí. Y labios también tiene. Sí. Cejas no. Vamos a decir una, porque si no... Vamos a decir eso. ¿Vamos a decir cejas? Sí. ¿Seguro? Sí. Marcamos cejas. Sí, no. La número B... La número... La letra B, perdón. Sí. Marcamos cejas. Seguro. No queremos cambiarla. Seguro, seguro no, pero venga, sí. Sí, 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 seguro. Vale. Marcamos la B, cejas. Y la respuesta correcta, ¿a qué rasgo facial no tiene la Mona Lisa? Es... La B, cejas. ¡Doma! 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 Bien, 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 bien. Poco a poco. Poco a poco. Bueno, a ver si es lo que vamos a hacer. Vamos a repartir un escaparate. Venga. Vamos a parar vuestro juego. Ya tenéis la manta eléctrica. Sí. Y ya la tenéis para vosotros, para vuestra casa. Sí. Y vamos a repartir un escaparate. En este caso es un escaparate de blanco y azul. Y es una tarta que la vamos a regalar a alguien. A alguien que esté por aquí, ¿no? A alguien que vosotros queráis que se lleve esa tarta. O sea, le vamos a hacer una pregunta muy fácil, que solo le podéis ayudar y le regalamos una tarta. Vale. ¿Vale? Venidnos por aquí, que vamos a ir a donde está la tarta. A la tarta. Y mirando, y mirando a ver a quién le podemos regalar esa tarta. No sé. Por aquí, aquí. ¿Conocé a alguien? No sé, aquí. Tiene que estar ahí mal. Aquí tenemos el logotipo de nuestro programa. Y aquí tenemos la tarta. Olé, qué buena pinta tiene. Oh, qué buena pinta. Ay, qué chocolate. Bueno, ya sabéis que las mejores tartas aquí del centro comercial están en blanco y azul. Y ahora tenemos que elegir a alguien que queramos regalarle la tarta. Y aquí hay una señora que está a punto de bajarse, que parece que se quería ir de la gafa. ¿Está mis o no lo siguiente? A ver. Esta. ¿Tiene un niño? No, la niña del centro. ¿Esta señora? Sí. Vamos a ver. Es que me ha dicho que no quería. Hola. 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 Buenas. No me pongas esa cara. Mira, estos chicos están jugando con nosotros en un concurso de aquí a Almenara. Y han decidido que quieran regalarles una tarta a ustedes. O sea, que son ellos los que quieren regalar la tarta. Simplemente tenéis que contestarme una pregunta que es muy fácil. ¿Vale? Vale. Mira, pues yo hago la pregunta. Ellos os pueden ayudar. Y una tarta, la tenemos ahí, una tarta de chocolate buena. ¿Te gusta el chocolate? No, si estás comiendo el chocolate. Es que solo le gusta la mano. Solo le gustan los manos. ¿Y la tarta de chocolate no te gusta? Bueno, para tu prima, para tu hermana. Alguien se la comerá. Alguien se la comerá. Vale. La pregunta es muy fácil y es la siguiente. ¿Quién fue el protagonista de la película Náufrago? Y os doy cuatro opciones. A. Tom Hanks. B. Colin Farrell. C. Anthony Hoskin. D. Tom Cruise. Tom Hanks. Tom Hanks. Él dice la A, que es Tom Hanks. ¿Estás de acuerdo? De verdad es que en esa película yo creo que sí es Tom Hanks. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. Será la A. Yo no la he visto, pero bueno. Será la A. A mí también me suena que es la A. Sí, en inglés. Tom Hanks. Sí. Marcamos la A y la respuesta a este caparate, ¿seguro? ¿No queremos cambiarla? No. ¿Seguro? Seguro. ¿Por Tom Cruise? No. No. Marcamos la A y la respuesta correcta a este caparate con una tarta de chocolate buenísima de blanco y azul es... la A, Tom Hanks. Bueno, nos hemos regalado una tarta de chocolate buenísima. Muy buena. Se le ha hecho mucha ilusión. Sobre todo al chico que solo le gustaban los tonos de chocolate. Yo también. Bien. Y ahora nosotros tenemos nuestra manta eléctrica. Sí. ¿La tenemos ya? Sí. Si queréis la cogemos y paramos de jugar o si queréis seguimos jugando. ¿Cómo seguimos? Venga, vamos a seguir. ¿Seguimos? Sí, seguimos. Pensad que podéis perderlo todo. Bueno. No pasa nada. Ya que hemos venido, hemos venido sin saber. Ya que hemos venido. Venga, pues le damos otra vez al botón verde y nos ha dado otro regalo. Y tenemos una diana de dardo. Bueno. Una diana de dardo 301. Bueno. ¿Os gusta jugar otra vez? Sí. Tienes una ya. Ah, ¿tienes una? Como será. Bueno, ¿manta eléctrica tenías o no? No, eso no. Bien. Bueno, podemos seguir jugando si acertéis la pregunta. Vale. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llamarían los habitantes de la luna si existiesen? Si existiesen. A, lunáticos. B, luneros. C, selenitas. O D, satélites. Habitantes de la luna si existiesen. Si existiesen la luna. A, lunáticos. B, luneros. C, selenitas. D, satélites. ¿Selenitas? ¿Selenitas, satélites? ¿Selenitas, satélites? Uno de las dos, selenitas. Las dos de en medio. ¿Selenitas, satélites? Luneros o la otra, una de las dos. ¿La repito? Sí, repito otra vez. A, lunáticos. B, luneros. C, selenitas. O D, satélites. ¿Luneros? No sé. ¿Luneros? 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 O la C. O la A, o la B, o la C, o la D. Una de esas es segura. La A y la D, yo creo que no. La B te digas. Descartamos satélites, la D, descartamos la A, lunáticos. Sí. Nos cuidamos con la B o con la C. ¿Luneros o selenitas, no? Sí. La B. De Lorca Lorquino, de luna, lunero. De Lorca Lorquino, de luna, lunero. De Lorca Lorquino, de luna, lunero. Vale, una buena reflexión. Sí. ¿Qué dices? Venga, esto es así. ¿Seguro? O la otra. ¿Solenita? ¿Solenita? Es que no sé lo que quiere decir. ¿Solenita? ¿Lunero? La B, lunero. La B, lunero. Sí. ¿Seguro? Pues sí. ¿Seguro? Sí. Marcamos la B, luneros. Hemos dicho, hemos descartado la A, que es lunáticos. Hemos descartado la D, que es satélites. Y hemos descartado la C, que es selenitas. Y decimos la B, luneros. Sí. Y por una diana electrónica, ellos dicen que los habitantes de la luna, si existiesen, se llaman B, luneros. Y la respuesta correcta es la C, selenitas. Selenitas. Lo he dicho. Cachislada. Bueno, no pasa nada. Ya por lo menos me ha jugado. No pasa nada, porque las entradas de cine os las lleváis. Sí. Ah, mira. Pues gracias. Igualmente. Y os damos las gracias por participar en nuestro programa. Hola. Es un placer. Solo sal de remédito. Solo sal de remédito. Claro. Mira, estamos haciendo un programa. Ah, dame, dame. Concurso de aquí de Almenara. Sí, dame. Y estamos repartiendo regalos. Lo único que haces es hacerte una pregunta. Sí. Y te llevas ya un regalo. Sí. Y te hago cinco preguntas y tú ya te plantas cuando quieras. ¿Van cambiando los regalos? ¿Quieres participar con nosotros? Venga. Venga. Pues te ponemos un micro. Venga. Y ha venido a Lorca muchas veces. Pues a tres veces con estas. ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, pues empezamos con la primera pregunta, ¿vale? ¿Conoces a Águilas? Sí. Esta es una pregunta referente a... Bueno, la conozco, pero de visita, he estado en la playa y todo eso. En el carnaval he estado, ¿no? En el carnaval no está ningún año. Bueno. Bueno, hay una pregunta muy fácil, ¿eh? Piénsala bien. Siempre te doy cuatro opciones. Sí. Y tú me dices la que tú creas que es correcta. Bien. ¿Quién es el personaje que discute con Doña Guaresma en el carnaval de Águilas? Doña Guaresma, ¿te suena? Ni idea. Vale, pues yo te voy a dar unas opciones, ¿vale? ¿Don Carnal? ¿Don Carnaval? ¿La Musona? ¿O Don Caledonio? Pues será Don Carnaval. ¿Don Carnaval te suena por lo del carnaval, no? Claro, será. Digo yo, yo qué sé. ¿Seguro? Sí, yo creo que sí. ¿Te suena a Don Carnaval? ¿Te suena a alguno más? No. ¿Don Carnaval? Sí. Sí. La B, Don Carnaval. Y la respuesta correcta es... La... Don Carnal. Lo siempre. Si no tengo una idea. Muchas gracias, tío, por participar. No sé. De nada, va. Hola. ¿Tan feos hoy? Mira, estamos haciendo un programa. De un concurso. Nos estamos repartiendo regalos. En almero. No están aquí los regalos. Solo tenéis que hacer todas las preguntas y os damos regalos. Sí, lo más bonito es que no somos de aquí. Bueno, ¿de dónde soy? De la águila. De la águila, pues bueno. Muy bien. ¿De qué? Pues aquí venimos de Iga Abregua. ¿De qué? Aquí venimos de Iga Abregua. Ah, de Iga Abregua. Vale. Podéis partid con nosotros, esperad que os pongamos un micro. Simplemente os hacemos una pregunta, vosotros la acertáis y os lleváis ya un regalo. Vale. Vale. Bueno, Isabel, María y Vanessa. Esta es la siguiente pregunta. Muy sencilla. ¿Quién es el personaje que discute con Doña Guarisma en los carnavales de Águilas? Os doy cuatro opciones, ¿vale? A, Don Carnal. B, Don Carnaval. C, La Musona. Y D, Don Celedonio. Ah, Don Carnal. ¿Seguro? Seguro. 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 Y la respuesta correcta es la A. Bien, pues mirad, ya tenéis dos entradas de cine para empezar, ¿vale? Ando. Ese es el primer regalo. Ahora podemos seguir jugando. Vosotros os jugáis las entradas de cine por otro regalo mejor. Y os haré otra pregunta. Si la acertáis os lleváis el regalo mejor y os podéis plantar cuando queráis. Vosotros si os queréis plantar ahora mismo os plantáis. Pero para ello seguís jugando por un regalo mejor. Sí, claro, pero adiós. ¿Seguimos? ¿Tú sobrás? ¿Yo? Sí. ¿Seguimos o no? Esto sin hacer esta buena pregunta, lo que hago es si la entráis y si no otro regalo. Hombre, claro. Qué jugada. Esto es un juego. ¿Seguimos? Venga, va. Venga. ¿Dónde iba a ir? ¿Dónde iba? Pues para allá. Ya, pues vamos a seguir para allá. ¿Qué ibas a comprar? ¿Y tú? ¿Sigue andando? No, a comprar a ver más o menos. Sí, más o menos. Sí, más o menos. A mí está gorda. Ha echado un vistazo a la rebaja, ¿no? Muy bien. Mira, aquí tengo un panel y vosotros le dais este botón verde, botoncito y sale un regalo. Vale. Venga, dale. Ay, pero ¿por qué me toca a mí? ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué me toca a mí? Vale. Es un MP4. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Sí, sí, sí. Está mori. Bueno, acabamos de cambiar las entradas de Chile por un MP4. Sí, aceptáis la pregunta, por supuesto. ¿Vale? Venga. Venga. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí va la pregunta. Es sencilla también, ¿eh? A ver. ¿Qué serie de televisión protagonista... Ay, a ver si lo digo bien. ¿Qué serie de televisión protagonizaba Antonio Resines y Belén Rueda? ¿Y hacéis cuatro opciones? Sí, pues yo que la serie esa... ¿Sabéis quién soy, no? No. 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 ¿Y Belén Rueda tampoco? Belén Rueda me suena, sí. Bueno. A ver. ¿Qué opciones? Intentad descartar. Os digo cuatro opciones. A. 1 más 1 son 7. B. Los Serranos. C. Verano Azul. D. La que se avecina. Belén Rueda no sale la que se avecina. Venga, pues es una descartada. No. ¿Y cómo son los nombres? A. 1 más 1 son 7. B. Los Serranos. C. Verano Azul. A. Y la D. La que se avecina. ¿Conocéis las demás? Sí. Yo creo... ¿Belén Rueda y quién es el otro? Antonio Resines. La que se avecina no es el primero. No. Verano Azul. ¿Lo suena o qué? Sí. Sí, pero Verano Azul... Adiós. No hace ya tiempo de eso. ¿Qué no sale a ver la rueda? Yo creo que los Serranos... ¿Cuál es el otro? 1. 1 más 1 son 7. Yo creo que son los Serranos. Yo creo que son los Serranos. Yo creo que sí. ¿Aputamos los Serranos? Sí, yo estoy entre... Entre 1 más 1 son 7. Y los Serranos también. La B, los Serranos. La A. Yo no lo sé. Madre mía. Venga, la B, los Serranos. Venga, los Serranos. Venga, los Serranos. Venga, venga. Venga, la B está. La B, los Serranos. ¿Seguro? Sí. La B, los Serranos. Sí. Y la respuesta correcta es... Es... ¡Cállate! La B, los Serranos. ¿Cállate? Sí, sí. Sí, sí, son los Serranos. Bueno, seguimos. Bueno, ahora tenéis la opción, ya tenéis vuestro MP4. Tenéis la opción de plantaros o seguir jugando con alguno de los regalos que hay en España. Qué va. Qué va, me planto. No lo sé yo. Muy inteligente, no lo sé yo. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Joder. ¿Hay más regalos? No, que me planto, que las preguntas son muy difíciles. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Seguro? Pues... Un MP4 para ti. 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 Un MP4 para ti.